La sentencia que recayó el día viernes, se impuso una pena de 12 años de prisión el señor Néstor Barrera y una pena de 6 años de prisión a Verónica Vivó, la cual mantendrá su estado de libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Eso fue a pedido de la Fiscalía y de mi parte como representante de la querella. Atento a que la señora Vivó cumplimentó las condiciones que le había impuesto en su momento la Fiscalía de Introducción para mantener su libertad hasta que el juicio se realice. Eso y valorando otras circunstancias particulares de ella y de su círculo familiar, consideramos prudente que mantuviese la libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Tanto la Fiscalía como yo, oportunamente en el momento de expresar los alegatos, solicitamos la pena de 12 años de prisión efectiva para Barrera y 6 años para la señora Vivó en condiciones de libertad en caso de ser condenada. Desde mi óptica consideramos que es un fallo absolutamente justo y razonable por la imputación que había para ambos, la cantidad de hechos atribuidos a Barrera y por la prueba que existía en la causa, consideramos que era contundente para llegar a esta sentencia y estamos totalmente satisfechos. Ha finalizado el juicio con ya la sentencia teniendo conocimiento de la misma, lógicamente lloró porque se sacó un peso de encima, hay que tener presente que este proceso inició a fin y del 2021, es decir, casi dos años prácticamente. Estas últimas cinco semanas en las que se desarrollaron las cinco audiencias, el debate fueron largas, extensas, la verdad que fue un proceso emotivo muy fuerte para ella, al igual que la otra víctima del expediente, que si bien no tenía intervención en el juicio, también tuvo que venir a declarar y fue un proceso emotivo de lo psicológico muy fuerte para ellas. Y bueno, en mi caso, en el caso de mi representada, bueno, fue sacarse un peso, una mochila. La verdad que haber conseguido la justicia que ella tanto esperaba, le dio creo que un poco de tranquilidad. Eso es una de las consecuencias negativas que tiene haber vivido este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de mi representada, ya no trabaja más en la municipalidad porque ella era dependiente, en principio había sido contratada con la intención de trabajar para un municerca, que es un ente descentralizado de la municipalidad, cuando en realidad se hacía otro tipo de tareas. Y hoy está trabajando ganándose la vida de cadete, por ejemplo, y haciendo otro tipo de changa, trabajos particulares, se le hace dificultoso. Y la otra víctima fue trasladada a otro municerca y también llevaba unas condiciones de vida similares a las de mi representada. Pero bueno, por lo menos es una manera de cerrar una etapa, de obtener la justicia que ellas buscaban. Y espero que esto le pueda servir para poder, digamos, proceder en el camino de su vida, obviamente. Yo no tengo nada personal en contra de ellos, yo solamente hice mi trabajo, cumplo un rol dentro de la justicia, soy un auxiliar de la justicia como abogado solamente, pero sí considero que es un caso muy importante, por ahí por el peso político, por ser gente vinculada al poder del Estado municipal. Pero yo creo en la justicia antes que nada. Yo creo que la justicia es un poder que está por encima del resto. Y creo que, como en el caso particular este, en el que me tocó intervenir, habiendo pruebas que permitían continuar con la investigación, y en este caso con la acusación hasta el juicio, creo que eso implica que la justicia tiene preponderancia por cualquier tipo de poder, y eso es lo importante. Lo que te puedo decir es esto, repetirte que fue un proceso demasiado largo, hubo muchos obstáculos en el medio, que por una cuestión de decoro voy a reservar, pero vinculado a la pregunta que vos me decías recién, cuando se trata de gente por ahí de poder, si siente un precedente o no, la verdad que eso no lo sé, pero sí por ahí que seguramente hubo, hay, y lamentablemente habrá, mujeres sobre todo, por ahí que sufran situaciones similares, y que esto por ahí les sirva a ellas, para animarse a denunciar y afrontar esa situación, que realmente se puede, porque esto significa que el aparato judicial funciona, tienen el acceso a la justicia, y sé que no es fácil, pero si se animan la justicia funciona y está para ellas.